Hola, buenas tardes, mi nombre es Silvia Guillén Martín, nací en Barcelona, donde actualmente resido el 18 de octubre de 1979 y la modalidad en la que compito es Body Fitness. Mi condición de atleta alete pro la obtuve ganando mi categoría en la Diamond Cup Milán y obteniendo un tercer puesto en el overall. Mis proyectos van dirigidos hacia la segunda parte de este 2018. Posiblemente iniciaremos el primer campeonato en el Arnold Classic, puesto que lo tenemos aquí muy cerquita en Barcelona y me haría mucha ilusión. Pues mi consejo es que compitan, que compitan, que disfruten de cada competición, que aprendan de cada una de ellas y que, bueno, el resultado, sea el que sea, siempre es positivo. Nos ayuda a aprender, a aprender y a seguir adelante. Y con persistencia conseguiréis vuestro objetivo. Gracias. 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 Gracias.